Bueno, vamos a hacer prueba de esta pantalla de operador Siemens OPE35 Vamos a analizar a 24 voltios Ella venía por un problema en el teclado y problemas en la imagen Entonces vamos a esperar a que la pantalla cargue Normalmente el teclado no estaba funcionando, se estaba quedando pegado Vemos que ya empezó a cargar Tenía problemas en el contraste Vemos ahí que ya la imagen está generándose bien Y podemos entrar a los diferentes menús de operador Entonces pues ya vemos, digamos, en esta pantalla Vemos la pantalla de las temperaturas, de las presiones Pues el producto Entonces ya vemos que podemos también, como manipular las otras teclas Ya tenemos que hacer prueba en campo El único aviso que nos sale es que no hay un PLC disponible Pero pues esto es normal hasta que se conecte en la máquina